Hola amigas, bienvenidas a una enseñanza más aquí a Viviendo con Emuná. Hablemos un poquito de los secretos de la misba de Sukká y Arbaa Jaminim, que son las especies. La fiesta de Sukkot, que quiere decir tabañas, comienza este viernes 29 de septiembre, al caer la noche, o sea ya mañana. Y va hasta el viernes 6 de octubre, ¿verdad? Comenzando desde el jueves anterior al anochecer. La Sukká, la cabaña, tiene muchos secretos de halajá, leyes de cabala y soja. La palabra Sukká en hebreo es Samech, Bau, Kaf, Hei, En, y en ella está incluido el nombre de Hashem, del Todopoderoso. Las letras Baf, Kaf, tienen un valor numérico de 26, y Samech y Hei, un valor de 65, para un total de 91, que es el valor numérico de varias palabras que tienen mucho peso espiritual. Entre ellas, la palabra Amén y Malaj, Ángel, que son también dos de los nombres de Hashem, del Todopoderoso. Y aquí los Arjamín, nuestros sabios, explican que cuando una persona cumple con la misba, el precepto de la Sukká, hay un ángel llamado Amén, que promete protegernos y proteger a esa persona. Pues, pues bien, en la Torah, la palabra Sukká figura con la letra Bau, y también sin ella, pues en el Talmud, en la Torah oral, encontramos muchas halajot, leyes referente a la Sukká. Y, pues bien, hay machloques, controversia, en cuanto a cómo construir una Sukká. Algunos rabinos afirman que es necesario que lleve cuatro paredes para, y para esto, la letra Samech se toma como símbolo, pues esta tiene cuatro barreras. Y por el contrario, la letra Kaf tiene tres barreras, y para quienes dicen que la Sukká debe llevar tres paredes, pues otros rabinos dicen que, que puede tener solo dos barreras y una tercera muy pequeña, con mínimo diez centímetros. Y esta última idea está representada por la letra Hei, que muestra las dos barreras con una tercera muy pequeña. Esta última letra también es un nombre de Hashem, el Todopoderoso. Pues aquí los hajamín afirman que la Sukká es una sombra de muná, de fe. Los siete días que dura la fiesta de Sukkot tienen mucha, mucha que ducha, pues la shejina, la presencia de Hashem, habita en ese lugar. Por ello es que es de suma importancia mantenerla limpia y no poner artículos sucios o en mal estado. No está permitido que haya en ella ollas o televisores, tampoco puede haber un recipiente para poner la basura. Este debe estar, si van a poner basura, pues tiene que estar afuera. Y se deberá procurar tener siempre lo mejor en ella. Está prohibido hablar la shonjará, la mala lengua. Prohibidísimo. Tanto el Talmud como el Sohar, el libro del esplendor principal, el principal texto de la Kabbalah, explican que estar abajo de la Sukká, que contiene la presencia divina de Hashem, es como estar en el templo de Yerushalayim. Qué impresionante es esto, donde se realizaban los sacrificios, queridas amigas, imagínense. Pues está prohibido quitar uno de sus elementos y usarlo en otra cosa. Por ejemplo, quitar una rama, llevarla y ponerla en otro lugar, está prohibido. La Sukká posee innumerables secretos. Y la misma consiste en ingresar a ella completamente. Por ejemplo, los tefilín se ponen en la cabeza para el caso de los hombres y en el brazo. Y en este caso, la misma sugiere entrar completamente en ella. Y cómo se hace cuando se realiza, como se hace cuando se realiza la mitbe, el baño ritual. Es así. Entonces, veamos cuán preciosa, oh Hashem, es tu amorosa bondad. Por eso, los hijos de los hombres se refugian bajo la sombra de tus alas. Y aquí los habla el tefilín, Salmo 36, 7. La promesa para quienes habitan durante estos siete días en la Sukká es grande. Tendrán un nivel espiritual en el paraíso, Gan Eden, similar a los sadikims, a los justos. Y, ¿qué creen? Hay una Hanajar también que dice que si una persona se encuentra incómoda en la Sukká por frío o por lluvia, no deberá permanecer en ella. Deberá que ingresar a su casa, pues está prohibida la incomodidad o el sufrimiento en ella. Si deseas cumplir con la misma de estar bajo la Sukká, y no es posible por la incomodidad, te será contado como si la hubieras guardado. La incomodidad está solo circunscrita a la Sukká y no vale para los demás preceptos. Los demás deberán ser guardados a pesar, a pesar de la incomodidad que pudiera causar. Los Fajamins explican que cuando hay faltas o pecados, habrá galud, dispersión, como consecuencia con la misma de la Sukká. Los transgresiones son como si hubiera sido dispersado, pues una pequeña incomodidad en la Sukká surte el mismo efecto. Por ello, será importante tratar de hacer una Sukká lo más confortable posible, evitando lugares negativos o con aspectos desagradables, como un mal olor o muy ruidoso, pues no tendrá la comodidad de la casa. Pero deberá propugnarse porque sea limpia, agradable, a la vista, y podrás ponerle también algunos muebles cómodos, buscando su confort. Queridas amigas, la Torah declara que la misma de la Sukká traigoso. Es una casa no permanente en ella, ¿sí? Pero como se dijo anteriormente, puedes estudiar, puedes comer, puedes dormir, puedes caminar, orar, hablar. Hay que evitar entender, hay que evitar encender velas en ese lugar. Pues, ¿por qué? Porque el material del que está hecha se puede arder fácilmente o, pues, Hashem nos libre, ¿verdad? Hashem dio al pueblo de Israel tres grandes regalos a la salida de Egipto. Veamos, dio el maná por los méritos de Moshe, agua por los méritos de Miriam, y la hermana de Moshe, claro, ¿verdad? Y también Anané, la cabot, nubes de cabot, por los méritos de Aarón, el hermano de Moshe. Pero, ¿por qué se realiza la Sukká en memoria de Anané, cabot, y no en memoria del maná o del agua del pozo de Miriam? Pues, Rav Jidá, un gran cabalista, explicó que tanto el man como el agua suscitaron muchas quejas de parte de los beneí, hijos de Israel, pues, añoraban la comida de Egipto y el agua que escaseaba. Pero, las nubes de cabot fueron un gesto de bondad y de compasión de parte de Hashem, que no fue buscada por ellos y tampoco se quejaron de ellas. Así es de que viene el Talmud y nos explica que antes de la llegada del Mashiach, los gentiles, los no judíos, se quejarán de que Hashem entregó muchas misbots al pueblo de Israel y que a ellos no. Entonces, le pedirán a él que les dé un precepto. Hashem les concederá la misba de la Sukká. Pero ellos protestarán. Pues, ¿por qué? Pues, el sol estará muy fuerte y lamentándose de que no tienen suficiente fuerza y energía para cumplir ni siquiera con este único precepto. Entonces, queridas amigas, Hashem les recordará que sus hijos guardan 613 misbots y ellos no pudieron con una sola de ellas, ni siquiera con una sola, y los enviará al Gehinom, lugar del tormento. El Talmud nos declara que cuando hay mucha lluvia en Israel durante la fiesta de Sukkot, es señal de que habrá maldición para el pueblo y también para el mundo. Es el tiempo que atrás llovió muy fuerte durante dos días en Sukkot. Y pudimos ver el problema de salud que causó el corona, o sea, ¿verdad?, en la humanidad y en Israel. Y es así como si Hashem se quejara de las misbots que cumple el pueblo de Israel. Con un corazón hipócrita y lleno de transgresiones. Pues la lluvia es un símbolo de que Hashem no está conforme con la Teshuvah. ¿Debido a qué? A nuestras innumerables faltas. Así es de que tanto el Sohar como el Gabón de Vilna expresan que desde el primero del mes de Elul, Rosh Hashanah y Yom Kippur se hace Teshuvah, que es retorno a Hashem, regresar a Hashem con temor. Y son días de gran rigor, pero Sukkot es una convocación de compasión, de Rahamim. La Teshuvah es con amor de Hashem. Entonces, queridas amigas, recordemos que la última oportunidad de sentarnos en el Libro de la Vida, o de sellarnos en el Libro de la Vida, es en Oshanah Rabah, en Sukkot, por lo tanto, podríamos decir que estos días son de prueba hasta el último veredicto. Puras pruebas, queridas amigas. Entonces, hasta el último veredicto de Israel dependen tanto las maldiciones como las bendiciones para el mundo. Todo depende de Israel, todo depende del pueblo de Israel. Así es de que, queridas amigas, shalom. Les deseo felices fiestas, les deseo mucha alegría en estos tiempos. Aksame a todas, abracitos, shalom.